Hola mis amigos, sean todos bienvenidos a nuestro canal Hoy les traigo un video Hmm, pero que video Como muchos me lo han pedido, les traigo a Lucy Sosa Aunque debo de confesar que Lucy Sosa me da un trabajo Porque dice una cantidad de malas palabras Y tengo que quita y quita y quita y quita y quita Pero bueno, yo estoy aquí para complacerlos a todos ustedes Pero antes, producción, tirame la intro Y como lo prometí, es deuda, aquí está Por supuesto, mi amor, que te pongo en contexto Lucy Sosa abrió un like Ella retomó la segunda parte de la temporada No tengo casa por culpa de la diosa y Otaola Ella asegura, se mantiene en su posición Que la diosa le dio la dirección de su casa a Alexander Otaola Para que compraran la propiedad y ella no pudiera rentarse También te traigo a MyDee Que manda un contundente mensaje a Sadie la Niña Luego de que Sadie la Niña diera una entrevista en el programa Del Martín Te traigo muchísimos, muchísimos chismes Como ya sé que te suscribiste, me dejaste tu like, tu comentario Y estás compartiéndome para que nuestro canal esté en movimiento Comenzamos con Sustinay Que tiene increíblemente unas hermosas palabras para Jaili Yo amo a esta tipa con toda mi vida Te lo juro que yo doy mi vida por esta tipa No importa que ella diga Pero yo la amo con toda mi vida Es una tipa la más hermosa que yo he visto en mi vida Te lo juro por mi madre Que es una tipa que yo he deseado en mi vida entera Te lo juro que es un sueño que yo esté con ella Mira a esta tipa, qué bonita es ella No, pero ella no tiene que ser eso Yo la amo con la vida entera mía ¿Qué habrá pasado ahí que él está dedicando esas palabras? Con la cara toda arañada Porque si se fijan bien en el video Tecachi tiene la cara arañada y la boca también Así que a lo mejor Jaili le dijo Camina, camina y hazme el video Y ahí está Ay, que yo te amo Porque Jaili sabemos todos que es loca, loquísima Pero Tecachi es obediente Oye, pues la rayita Fíjate que ahí está todo arañado Pero esta tipa yo la quiero con mi vida Qué show, Dios mío Verdad que esta gente son un show Señores, yo no me había actualizado Yo no había visto que el insurrecto ya está libre El insurrecto, no sé si está bajo fianza No voy a hablar bobería Porque después meto la pata El insurrecto está libre Por el momento Hizo un video de que tiene una próxima presentación con Babylores Así que atentos todos Para que vayan a disfrutar de la música del insurrecto y Babylores Mira lo que dijo Sí, hola mi gente linda Qué bueno saludarlos Soy el insurrecto Y los estoy invitando Atención 17 de febrero A celebrar mi cumpleaños Y el día de San Valentín En Havana Night ¿Dónde es eso? Eso es Grand Island, Nebraska Atención a tus reservaciones Ya A través del número 308-370-0395 Repito 308-370-0395 Deja tu mensaje No te lo puedes perder Babylores Insurrecto Clan 537 A Bananay Los desiguales Los ángeles de La Habana Se separaron Y se desaparecieron Y como se separan Todos los grupos Pero bueno Me alegro que el insurrecto Este en la calle Y que Ojalá y pronto Pueda resolver Todos sus problemas legales Para concentrarse En esto De la música Te voy a poner Un video Que está Es de Yucas Es de Yucas Respondiendo A una propuesta Que hizo El Jordi En su página De Instagram Más o menos Lo voy a buscar Y lo voy a poner aquí Invitando a las personas A que compren Boletos Para Cuba El mismo día Como para Motivar a los cubanos Que están dentro De la isla A salir a la calle Y a pedir Su libertad Lo voy a buscar Pero Para leerlo aquí Pero antes Te voy a poner El Yucas Mira lo que Yucas le responde Oye Atiéndame para acá Vamos a estar aquí No en la Golespan Veo ahora Propuesticas por ahí De que vamos a coger aviones Y vamos a ir para los aeropuertos De Cuba Y pararnos Y hacer una revueca Ahí en los aeropuertos de Cuba Todos los cubanos Que estamos aquí Y vamos para allá Todos los cubanos Y vamos a apoyar El pueblo Desde los aeropuertos Desde afuera 50.000 cubanos Y que cuando el cubano Del pueblo vea Del cubano vea Que nosotros estamos ahí No se mientan más No se dejen coger más Para eso Por lo descarado Esto Que nadie va a hacer nada Nadie se va a montar En un avión Eso no existe No va a pasar No jueguen más Con el sentimiento De un pueblo No jueguen más Con el hambre De un pueblo No jueguen más Con familia No jueguen más Con nada de eso Porque sin No jueguen con eso Que ustedes No van a hacer ni Ustedes no sienten Nada por el pueblo cubano Ustedes no sienten Ni Por el cubano No se hagan mal Los patriotas Ni los héroes Para ganar Rating y light Y A las redes sociales Para que Ya está bueno De mentiras Ustedes no van a hacer eso No van a ir a ningún aeropuerto No quieran hacer eso Pasarse a los patriotas Jugando Con la política Para ganar dinero Rating y light Y jugando Con el dolor De un pueblo Que a ustedes no les interesa La gente Bueno Estas fueron las palabras De el yuca Te voy a leer La publicación De Jordi Para que Te pongas En contexto Ok Jordi Publicó Hace dos días Vamos a colapsar Los aeropuertos Dentro de Cuba Para que vean Como el cubano De adentro Si se va a tirar Para la calle Porque va a sentir El apoyo de nosotros Vamos a poner A temblar A la dictadura O sea Jordi cree Que viajando A los cubanos Que están En Estados Unidos Para Cuba Van a tumbar La dictadura Ultra No se sumó Dijo Que a él No lo iban a dejar Coger un vuelo Porque Él Está en la lista Esa que hizo Cuba De los cubanos Que fomentan El terrorismo Dentro de la isla Y También Tiene una explicación Que es lógica No van a Eso no va A funcionar Dice Vamos a regalar Vamos a regalar La idea Cere Yo creo Que no está mala Pero es hora De hacer algo Los que estamos Aquí en libertad Yo estoy seguro Que el de adentro Nos va a apoyar Si hacemos eso No estoy muy segura De la idea Que tiene Joker No le veo Hay una línea Hay una línea Muy fina Entre la realidad Y la ficción Así que Hay que Hay que ver Cómo se maneja Eso Ok Pero bueno Señores Mandaron un meme Ay la gente Banda cada cosa Me mandaron un meme Que lo puse En mi página De Instagram Aquí se lo pongo Quizás tenga Que silenciar La canción Por el copyright Es la canción Esa De Deja que Raúl Se entere Si no lo tengo Que silenciar Pero el copyright Lo dejo Si lo tengo Que silenciar Pues no irán La música Solamente verán La foto Pero puedes ir A verlo A mi página De Instagram O Facebook O TikTok La Mami TV Show Así me llamo Es la foto Que subió La diosa En la cama Ella Rey Mago Ultra Y Amanda Y le agregaron A Otahola A Clarita Y a Juli Me la mandaron Y la subió A mi página De Instagram Y dice Clarita Lo que no veo Es a la cinturbares Por ninguna parte Yo le puse La cinturbares Fue la que hizo La foto Es chucho Señores Es chucho Ahora no se sientan Hoy He aludido Como si fuera Lo último del mundo Que aberración Es un meme Todo el mundo Hace memes Luis Hace muchos memes Y no veo A ninguno Atacado De los nervios Ok Así que puedes Ir a oírlo A mi página De Facebook Instagram Y TikTok La Mami TV Show Te voy a traer Un chisme Que me llama Muchísimo La atención Porque es Entre el tiger Y Tenía el nombre Ay Randy Marco Antes que se olvide El nombre Randy El de Gente de zona Ay Dije dos nombres Bien Randy De gente de zona Nunca había visto A Randy De gente de zona Metido en brete Pero parece Que se metió En algo Que al tiger No le gustó Y el tiger Le manda para allá Un pequeño Comunicado El tiger Arremete Contra Randy Malcom Y ahora Tú aceptes El de los El de los Ah El de los Reconocimientos ¿Cuál? Reconocimientos Que dieron la gente Que no te conoce Porque estaba Un buen grupo Sí Son esos Estudios Esos reconocimientos De tu grupo Que es reconocido Ok Tú eres Viene a ser Otro buen músico Más De los tantos Que tiene Cuba Nunca nadie Ha sabido Que hay una canción Donde Es tuyo El único mérito Que tú tienes Es que David Calzado Pueda acostarse Tranquilamente A dormir Que si Que si alguien Recogió El legado De David Fuiste tú Es una cosa Innata Que tú tienes Dentro Eso sí explota Lo que eso sí Te va a dar Mañana Mañana Te va a dar Ese lujo Y monta un charangón De eso Y te llena Porque tú sí Supiste Entender el mensaje Pero en la parte urbana No te nace Una cosa Que no te nace No te nace Cuando vas a hacerlo Te vuelves loco Por hacerlo El que sale El personaje Al que te aferra Es al de chanchi Y chanchi Está de pica Si es chanchico Se dio Bueno Estas fueron las palabras De Tiger Para Randy Eh ¿Qué te puedo decir? Eh No sé si Tiger Se está haciendo Un tratamiento Para el pelo Vaco Porque tiene Una bolsa En la cabeza O es un pañuelo No sé Señores vayan Para el canal De YouTube Del Tiger Que ha sacado Muchísima música Tiene muchísima música Y me encanta La música Que hace el Tiger Te voy a poner Ahora a Maidy Ustedes saben Que Maidy Y Seidy la Niña Tienen una Rivalidad Eh De tiempo Ya Eh Eh Maidy le ha Denunciado Canciones En el canal De Seidy la Niña Le metió Un strike Le bajó La canción De Kimbara Kimbara Porque Eh Usaron Un pedacito De su voz Y le ha sacado Una tiradera No Dos tiraderas Le ha sacado A Seidy la Niña Seidy la Niña Fue a una Entrevista Que le di Eh Que hizo En el programa Del Martín Donde Ella Dijo Que ni pagando Eh Cantaría Con Maidy O sea Tú tienes que pagar Para verla No Tú ni pagando Vas a cantar Y entonces Por supuesto A Maidy No le gustó No sé por qué Seidy la Niña Dio esta respuesta Cuando En el programa De destino Seidy la Niña Dijo que Haría colaboración Con todas Que esto era Un business Dicho Por ella misma Pero Mira En el programa De Martín Ya no Ya no quiso Colaborar Con todas Ahora Ni pagando Colabora Por supuesto Que Maidy No le gustó Está en todo Su derecho Y Le contestó Una directa Tranquila Una directa Al estilo De Maidy Pero Una respuesta Al fin Aquí está Bueno Ayer En el programa Del Martín Estuvo Está tu niña Dando una entrevista Entonces Estaban hablando Bueno De todo un poco Y estaban hablando De las artistas Cubanas Entonces Le preguntaron Y ella dijo De que Ella no grabaría No No haría colaboración Ni conmigo Ni con Maidy Ni con la diosa Porque dice Que no La música Como que no le aportaba Como que era una música Que no Tú sabes Que Que no servía Ustedes saben Que ella es experta En bueno En darle la vuelta La cuestión A la cosa Yo voy a tener Que hacer Lo mismo Que hace Maidy Traer Un bolígrafo Y una libreta Para que no se me olviden Los nombres Porque ella tiene Ahí en una libreta Punto por punto De lo que quiere tocar Para que no se le olvide Nada Voy a tener que hacer Exactamente lo mismo Tornarla de una manera Entre digo Y no digo Ella es experta En eso Tiene un posgrado En ser la gatita De María Ramos Que tira la piedra Y esconde la mano Y después dice ¿Quién yo? Es la gente Que mira Que dice Que opina Ustedes saben ya Como opera Ella Y de la manera Que hace las cosas Entonces Pues También dijo De que De que no colaboraría Aparte también dijo De que habría que pagarle No es que tú no quieras No es que tú no quieras Colaborar Con la diosa O conmigo Es que tú no puedes Colaborar Con nosotras Porque nosotras Somos cantantes Artistas Cantantes Que dominamos Varios géneros musicales Antes De que salga Eh Viene entonces Colaboración De Maydick Con la diosa Espérenlo Ok Espérenlo Porque Esto vendría siendo Mujeres unidas A más serán vencidas Nos unimos Sacamos una canción Y Seis llora En su butaco Mira Rimo y todo Viste A veces me inspiro Usted es una declamadora Con el respeto De las personas Que declaman Usted es una declamadora Con entonación Yo a usted le dije Que era Eh Experta En lo que era Poesía Antillana Entonces Por eso Es que no quieras Es que no estás A la altura Es que usted no puede Coger un micrófono Eh Ni pararse al lado De la diosa Ni pararse Al lado mío A cantar Usted no puede Esa es en primera En segunda También En tono de burla Y de menospreciar Dijiste Que había que pagarte Para cantar contigo Que había que pagarte Para cantar contigo Y yo te digo a ti Esta tu niña Que a mí Ni aunque me paguen Ni aunque tú me pagues Ni aunque me pague nadie Yo canto contigo Porque hay niveles Tú no puedes cantar Conmigo A mí Ni aunque me paguen Miles y miles De dólares Canto yo contigo Mijo Usted es una burla Usted es una payasa Usted no es cantante Está queriendo ser Cantante Empujones Para que lo sepa Si ayer estabas En tono de burla Y tiradera de pullita Porque eso es lo que Tú eres buena Tirando pulla No yo voy al directo Yo te digo a ti Miley te dice a ti Que yo Ni aunque me paguen Canto contigo Mi amor Yo a ti te voy a dar Un consejo Y te aconsejo A que las personas Que te vayan a entrevistar Antes de Que enciendan la cámara Y digan Arriba listo Estamos al aire Le digas Por favor De Miley No me digan nada Porque mientras Tenga vida Fíjate lo que Te estoy diciendo Mientras yo Tenga vida Y tú salgas Y hables de mí De manera Despectiva De manera De burla De manera De falta De respeto Que eres Una falta De respeto Voy a salirte Al paso Voy a salirte Al paso Ya te hice Dos tiraderas Tú sabes Por qué no La contestaste No es porque Me quieras ignorar No es porque Tú estés Tú sabes En otro nivel Es que no puedes Contestarla No hay calidad Para contestarla Te falta Mucho Para pararte Al lado mío Mucho Te falta Y sobre todas Las cosas Apartando Es Lo de artista Como persona Hay que respetar En esta vida Cosa que tú no sabes De esas cosas Gracias a Dios Gracias a Dios Porque aquí mira Todo cae Por su peso Cada día Son más personas Que saben Ya quién tú eres Y de la manera Que operas Cada día Son más personas Que saben Que eres una payasa Siempre manipulando A la gente Con la lástima Con el Ay yo no dije Ay yo no fui Ay Y formas Todo lo que tú formas Porque sabes Que a golpe de música Y a golpe de talento Tú no puedes Tú formas Todo lo que tú formas Todas esas payasas Que tú formas Porque te falta mucho Porque no tienes El talento necesario Para ser un artista Que defiende Su arte Con música Y tienes que irte Por esa vía Eso es lo que te ha pasado Otra cosita Dijiste que si mi música Era mala El tema más malo Que yo pueda tener Fíjate lo que te voy a decir El tema más malo Que yo pueda tener Yo estoy segura Que es mejor Que los tuyos Estoy segura Porque he trabajado Con muy buenos Productores musicales Y además En Cali ¿Verdad? Calidad de interpretación Y de voz Raíz salida mamá Vuelve a nacer Vuelve a ir para atrás Vuelve a nacer Y vamos a ver Ahí es donde tú te equivocas Y yo siempre te lo he repetido Yo estaba muy tranquila Yo no me meto contigo Yo no me meto con nadie Yo no me meto con nadie Que no se meta conmigo Y eso lo sabe mi gente Si estoy saliendo aquí Hoy Sábado A decirte esto Es porque ayer Estuviste en la entrevista Del Martín Con tu burla Con tu falta de respeto Porque fíjate La diferencia que hay En tú Cuando te pregunten eso Abordar el tema De otra manera Y sales elegante Sales como una dama Pero no Tú recurres A la falta de respeto A menospreciar A tus colegas Sea cual sea Tú sabes El problema Que 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 hayas tenido Esa es tu manera De recurrir Eres una fuera de vista Eres una payasa Y eso Lo dice mucha gente Ya tienes un background Tú eres reincidente Usted es una payasa ¿Por qué tú no le respondes A tu gente? ¿Por qué te bajaron a ti Los temas que te bajaron De YouTube? A tus seguidores? Lo dejaste así Nunca respondiste Cuéntales Cuéntales por qué te bajaron Los temas de YouTube Cuéntales por qué te bajaron El Kimbara Yo te bajé el Kimbara Y aparte te bajaron Bueno ya tú no los contaste Que fue por copyright Por derechos de autor Que le bajaron la música A C y la niña Y también Le bajaron La azuquita Que es Que en YouTube Encontró una similitud En la letra de él Del oficial Y le quitó la canción Casi un mes Luego que el oficial No hiciera Las diligencias Correspondientes Entonces YouTube Le devolvió la canción A C y la niña ¿Por qué fue? No se puede ir por la vida Haciendo las cosas mal Y ganando dinero A costilla de la obra De otros artistas De otras personas Hay que hacer Las cosas correctas Como es Con el permiso Como debe de ser Así que mira Sal Porque eso está pendiente Sal y di ¿Por qué te las quitaron? Sal y di ¿Por qué ya no están En tu canal? Sal y dilo Vamos No lo vas a hacer Yo te hice Yo te hice Dos tiraderas Yo te hice Eh Te hice Esta tu niña Y te hice La corona Dime Si quieres Que te haga Otra más Tengo unas cuantas Cositas más Que me han ido Cayendo Anotaditas Más De tu background Que puedo hacer Otra más Fácilmente Me va a sobrar Para otra más Para una cuarta Así que dime tú Dime tú Si de nuevo Voy para allá Voy para el estudio Estoy lista Más que lista Dime si voy para el estudio Y saco todo lo que tengo Anotado tuyo Que me haya dado Fresco y de paquete Por falta de respeto Que eres Yo te dejé A ti tranquilita Y no te hice Más caso No me voy a metir Contigo Muchos colegas Míos Músicos Serios De la industria Me dijeron Maidy Deja eso Porque tú eres Un artista Queriendome decir Maidy tú eres Un artista de verdad Esta muchacha Es un intento Es un intento De artista Y yo Tú sabes Le dije Es verdad Estoy Tú sabes Cayendo en esto Pero en este mundo Urbano Cubano Se confunde A ser noble Tú sabes A estar en tu música No querer Una polémica Un problema Se confunde Con miedo Y tú sabes Que yo no te tengo miedo Es más Que estoy loca Por coincidir contigo Para que todas esas cosas Me lo digas Ya te lo dije una vez Que Miami Es un pañuelo Que pronto nos vemos Mi amor Espero que pronto Nos vamos a ver Así que Ya te digo Mientras el mundo Está evolucionando Mientras los artistas Están haciendo música Triunfando Haciendo cosas grandes El cubano Está en esto El cubano Está en la polémica En la fajazón En la burla Entonces eso es lo que Está viendo El mundo De nosotros Que es una pena Porque también Cuando se habla De nosotros Se generaliza Ah no Pero Maidy No ha visto nada No es solamente Lo que el mundo Está viendo Que está haciendo La niña Mira Maidy Aquí tenemos La cintumbare La diosa Ultra Como se llama Yareli La difícil También Lucy Sosa Espérate Que se me queda El nombre Chocolate Yo Mil Tiger Ahora mismo Él no es Nada más La niña Aquí todos 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 Mi niña Están calentando Las redes sociales Así que El mundo No está viendo A la niña El programa Martín El mundo Está viendo A todos A todos A todos A todos Todos los días Es todos los días Sale aquí Todos los días Incluso Hasta tres y cuatro Veces al día Entiendes Entonces es una pena Y es muy triste Que Cuba Un país tan bello Tan musical Tan lleno de talento ¿Eh? Esté siendo Nada Echado a la basura Por gente Que Que bueno Que nos representa Como debe De representar Y en eso Te incluyo a ti Por ser tan payasa Y tan falta De respeto Con tus colegas En eso Estás tú Y no me voy A extender más Me faltan Unas cuantas Cosas más Pero no voy A caer en eso Tú dime Tú dime Si tú quieres Que yo caiga en eso Y empezamos Porque lo mío Contigo Si tú sigues Faltándome El respeto Va a ser Mira Hasta que tenga vida Hasta que tenga vida Si tú sales Y me falta el respeto Voy para arriba A rebatirte A decirte A ponerte En tu lugar Porque usted Hay que ponerlo En su lugar Porque de vez en cuando Tú como que te elevas Y vas cogiendo Alita Y hay que llamarte A capítulo Eres una payasa Con el Cora Con el Cora Ok Y muchas bendiciones Muchas cosas buenas Siempre cuando me han hablado De ti A pesar de tener Nuestras diferencias Siempre te ha abordado Con respeto Pero tú no Tu papel Tu papel de víctima Tu papel de buena Tu papel de que ayuda Eso Yo no te lo compro Y sé que mucha gente más Tampoco te lo compra Ok Yo sé Quién eres tú Acuérdate de eso Yo sé Quién eres tú No subestimes A las personas A las personas No se subestiman A la persona No se denigra Yo sé Quién eres tú Quédate con esas palabras Y después Analízalas Solita en tu casa Tú podrás ahora salir Y decir cualquier payasada Bueno Estas fueron las palabras De Maydee No sé por qué Se le cayó la directa Ahí Porque el video Lo descargué completo El eco que sienten De fondo Es del micrófono De Maydee No es nada No tiene nada que ver Con la producción De mi video Señores Me encontré En lo que estaba Maydee Un videito De Chupetín Se los traigo Porque sé Que les gusta Chupetín Al igual que les gusta Kenny Pero no tengo Nada ahora Así de Kenny Que les pueda Gustar mucho Si tiene mucho Contenido en su página Pueden seguirlo Pero les traigo A Chupetín Yo aquí como Las locas Alguien no me lo amore Y me espesa Haciéndome cambio de luces Tú sabes que no entiendo Los cambios de luces Porque en la discoteca Los cambios de luces Son final Ay, yo te digo A ti es con una impresión Y queriendo Me impresiona La brillación Esto es que va Ahí Son tres cervezas Con cuatro lags Que me mandó Así Me los mandó En un giro Fíjate que le dije Yo tu trabajo En el correo Porque fueron un giro Los lags calientes Déjame ver Cuando lo estoy tomando Se lo dije Titi, mira Ver la barra Donde los están lanzando Porque están hirviendo Pero cuando veo Digo Ay, pero este niño Tiene un problema Un trabajo práctico Pero aquí un problema Mucho, un algo Déjame ir bien Y déjame arrimarme Ya tú sabes Cuando me arrimo Tú sabes Como son los oídos De él Ay, pero no comprendo nada Queriendo me tirar piropo Pero no comprendí Cuando veo Bien, 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 bien Que ya mi detalle Va hasta adelante Le faltaban casi los dientes Parece que la proteína Se le queda un poco grande Le dije Ay, no, pero este es el hijo De boca ciega No, tú no puedes estar En el cual Cuidaí, tico Que esto coge candela Con la cafetera Mira, cucha Cómo se carga Con la cafetera Y todo esto Es lo malo que tienes Que la cafetera Está muy mayor de edad, mamá La cafetera Es muy mayor de edad Imagínate Tú nunca la has cambiado La junta Nunca la has cambiado Una imagen Tú como la cafetera Va a funcionar Y le da un susto A la gente Yo no sé Como tú todavía ciegas Haciéndole café A la gente Porque tú te das Una gente Dice que el hijo De boca ciega Tirándole piropo Con los lágrimas Calientes Está de padre El chupe Señores Ahora sí Te voy a poner A Lucy Sosa Calentando Al estilo De Lucy Sosa Pero Antes de ponerte A Lucy Quiero recordarte Que si quieres Comprar Ropitas así Linda Como la mía Puedes comprarlo Directamente En la aplicación De Temu Entrando Desde mi link Que siempre te dejo En la descripción De los videos Si no quieres Usar mi link Porque quieres Usar el tuyo Pues puedes Entrar con mi código Que te pongo Ahí en pantalla Para que tengas Un descuento De 30 y 35% En todos tus artículos Y todas tus compras Recuerda que ahora viene El día de los enamorados Para que sorprendas A tu pareja O familiar Un amigo A tu mascota Y puedes encontrar Incluso útiles Del hogar ¿Ok? Así que Si quieres Ahorrarte un dinerito Pues puedes utilizar Mi link O mi código De descuento Ahora sí Señores Señores Compárteme Por favor Compárteme Que no te cuesta nada Déjame tu like Suscríbete Déjame un comentario Ahí aunque sea Un hola Un lo que sea Para que nuestro canal Esté en movimiento Que mira No quiero tirar puya No quiero nada Pero ya voy Para arriba De los 4 mil Seguidores Aquí en YouTube ¿Eh? Porque el título Tengo 14 mil 200 No es culpa Pero Aquí ya tengo Casi 4 mil seguidores En nuestro canal De YouTube Que llevamos Poquito tiempo Pero gracias a ustedes Que me comparten Nosotros Estamos en movimiento Aquí está para ustedes Luz y Sosa Y con esos pesos Y dos en un dólar 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 Cuando me dieron La donación a mí No me entiendes Que pues si te molesta Me dio la menstruación Cuando me ayudaron a mí Y me siguen ayudando No mucho Tienen corazones Allá arriba Está el objetivo Si quieres Estoy hablando Porque yo corto esto Oye niño Tú eres de carro Que te pones a pitar Aquí no pites más Ok No, no Aquí no pites más ¿Tú piensas que tú Te estás quitando un peso A todos los co**os Estos aquí De la florida Y ellos te lo dan Es que no da Le gusta que le den Por atrás Le estás quitando un peso Y ya te lo están dando Porque a ellos Le gusta la revolución Es que le gusta la revolución No me entiendes No me entiendes Esta es la de la liga Al que le gusta la revolución No tienen los poros En la sangre Yo no Yo vine en el 80 Yo no vine con revolución Yo vine en la revolución Se quedó en Cuba Yo vine aquí A ser libre Ve Yo lo mismo me puedo sentar aquí Que lo mismo me puedo sentar allá Que lo mismo me puedo sentar allá Que lo mismo me puedo sentar allá Y nadie va a venir a decirme Señora no se siente ahí La policía no nos acercate Que tú viste aquí Gracias Si tú viste aquí Que Dios te bendiga Tú viste aquí a este país A perjudicar a los mismos cubanos A que los cubanos se paguen unos a los otros Y viva la revolución Y viva Y viva Fidel Castro Eso es lo tuyo Ese es tu parte Por dentro de ti Lo que pasa es que tú nos demuestras A esa gente Ya no vamos para arriba Tú nos demuestras a esa gente Qué clase De cucaracha Rata de cuatro patas Revolucionaria Tú ves Junto con la diosa Yo te lo dije Que esto no se va a acabar Yo tengo que tener mi casa Para que se acabe esta p***a Porque ustedes Son los culpables De que yo no tenga casado Y que mis nietos no estén conmigo Como yo quiero que yo tenga De que yo no tenga casado De que yo no tenga casado Ahí se tira un p***o La p***a p***a Y ahí van ustedes a olerle el p***o Ustedes son unos hipócritares Y unos revolucionarios Ustedes son una ganguita Como en Cuba Una ganguita que se juntan Para echar para delante La gente Además que falta Nomás que te invitan conmigo Y me dejo un golpe Para yo sacar esta mano Por mi cuchillo Que tengo en la casteria Y me intento la prueba Para el mismo oído Porque a mí me duele el oído No he visto a Lucy Hacer el challenge De abacuando más A Lucy le quedará Con los cuchillos Ahí que tiene la cartera Abacuando más Y Lucy ahí Aguajeando con sus cuchillos Pero yo creo que Lucy No lo hace Porque también está faja Con chocolate Y otra voy a meter Por el oído Por el sentido Son malísimos si va a todos ustedes son los ventajeros comunistas y le dicen a uno que uno está comunitario ustedes son los comunistas de banda de solta pero yo digo muy bien porque ya la mamá no queda de montaje de afuera yo te voy a tomar la polla tu madre le dicen yo digo muy bien que tengo una infección ahí se me trata porque va a doctor mañana entonces ve ahora yo no me amo así yo me amo luces fuera fuera de mi misión a les voy a este focado me como ahora todo mundo está atacando por aquí y mucho más yo tú mira yo con una soga mira yo tú con una soga porque hay algo como juda cuando entrego al señor y me hago con mucho daño todo eso y sigue metiéndole a la gente cizaña y cuánto está la de tu madre en la cara chupa pincao vete vaina falsa ya que venga carlos por ahí señorita suyo yo no tengo marido pero tu madre le mames toleta el tiempo también si yo tuviera marido ya te lo hubiera presentado mamá si yo tuviera un marido si yo tuviera un marido ya te lo hubiera presentado el marido mío dijo ese es marido tu mamá que tu mamá le la envía vacúa le enviarle los huevitos yo no tengo marido no leo no es mi hermano mío puesto de que yo soy negra y digas carner es blanco pero ese es el siguiente tu mamá vete en paz mamá me diga ahorita vienen mis moderadores y van a empezar a bloquear yo no me apuro ellos vienen por ahí y ahorita viene carlos ahorita viene este raúl ahorita viene todo el mundo por ahí y te van a sacar yo me pongo como yo quieras y tu madre se pone de cuatro vete en página fuera cara de p*** entonces vamos a ver porque mira ahorita estaba sentada allí tomando música y había un tipo ahí con el pelo rubí que te estaba diciendo una fila de cosas y te mereces eso y mucho más yo tuco una soga y me hago porque atrás acababa con todos los cubanos no tienes a los cubanos locos en miami con tu comunismo porque eso se llama el comunismo tu crees que todo lo que tu haces que no es que vamos a juntar que vamos a hacer campañita con un día que es mentira que yo te quiero meter a Díaz Canel tu quieres tolete de Díaz Canel como la mamá te tolete a Fidel Castro eso es lo que tu quieres en la sierra maestra ok yo si no juego tu te juntaste para hacerme la cosita a mi con el dios los dos se juntaron por los tres lima y la sangre también lima y la sangre yo no creo en ti en una p*** aunque tu conociste a mi familia en Cuba a mi sobrina que es él yo no creo en ti hiciste una página que ahora la voy a buscar por supuesto cuando voy a para allá arriba y la voy a poner para que todo el mundo en 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 fe cojiste hicieron una página que hacer hasta ahí para coger fondo a través de unos niños americanos te vas a hundir te voy a hundir como esta Dianilito bendiciones te voy a hundir tienes un abusador tu la diosa tu te y entonces pues tu y yo la diosa la tengo ya conmigo ay mira pero si tu viniste a él acá estando aquí nada yo no pago una papeleta por ti gracias José yo no pago una papeleta por ti aquí estás prestada para cobrar por mis nietos también tú estás prestada para cobrar dinero por mis nietos porque ustedes le hicieron una página con mis fotos a mis nietos tú me la receta de tu madre vete en p*** vete en p*** tú eres una rendidora y una mamadora de p*** de la de la papaya de la diosa vete en p*** Fuera, camínalo como cómico y báínalo como la froncana. ¿Qué te ha enfocado? Afuera para la froncana. ¿Dónde vas a decir a mí? ¿Qué te voy a? 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 A mí nadie me ha demostrado ni mojada. Sale en mi página, m***a. Aquí tú ves que te demostraron las nalgas esas, un día. Blanda. Vete en página. Nalga blanda. Fuera en página. Aquí te voy a mover. Ya saben todos que tengan aquí las nalgas blandas fuera de la página. Fuera de la página que a Lucy Sosa no le gusta a la gente con las nalgas blandas viendo su contenido. Señores, fuera de la página. Eso es en la página de Lucy. En la página m***a ustedes se quedan aquí. Aunque no tengan nalgas. Ustedes se me quedan todos ahí. Que este canal, mi amor, tiene que crecer y tiene que entrar en movimiento. Así que usted se me queda ahí con las nalgas como las tenga. Como si no tienes. Entonces viniste aquí. No me entiendes nada. Y llegaste aquí. ¿Cuándo fue que te vayas? Te vayas a cumplir un año. Yo hago 43 años en este país. Y nunca le he hecho daño a nadie. Nunca he hecho daño a nadie. Vine a este país a trabajar con el sudor de mi frente. Y como tengo callitos en las manos, porque yo sí trabajé. Siendo, teniendo yo 21 años, enseguida que llegué, me pusieron a trabajar. De limpieza. De lo que fuera, pero trabajé. Y me pagaban en cotas, y me pagaban mi cheque, y se lo mandaba a mi mamá. Tú viniste el otro día y tú no trabajas. Nalgas, lume, caras, boca para mamar. Y haciéndotela caliente. ¿Cuál es la factoría que tú has trabajado? Ya vas a cumplir un año de estar en este país. La factoría que tú has trabajado, ¿sabes cuál es? La mamadera de p*** que tú te traes chulo. Mamadera de p***. Tú nunca has hecho ni p*** aquí. Y te crees mejor que nadie ha tenido la residencia en un año. Y nosotros los cubanos, hoy mismo en el 80, podíamos tener la residencia en 5 años. ¿Querés decir? En el 80, nosotros no teníamos la residencia. Voy a hablar porque me sale p***. Y con leyes y todo. Tú tienes residencia en un año, y nosotros no la tuvimos en 5 años. Y cuando aquel entonces, estaba el presidente de Jimicara. Y nos dijo, en 5 años, ustedes tienen la residencia. O sea, ¿cómo tú tienes residencia en un año? ¿En esta residencia tú tienes un año? Tú tienes una mansión en un año. Oye, cuéntamela de Chino. ¿Ah? Mamá, ¿cómo estás mamá? Bendiciones, cuéntamela de Chino. Ya tú tienes residencia. Viniste el otro día, ya tienes residencia. Ya tienes pasaporte. Ya tienes permiso de trabajo. ¿Por qué no te pones a trabajar? No, eso no. Tú lo que te pones es a robar. Ya me estás chismecito. Ya estás al lado de tu madre, de tu madrina. Póngase en tu madrina. No, esa es tu madrina. Hasta al lado de tu madrina, metí en esa saña. Y te metiste ahí en el estadio, ese que está ahí, que yo nunca he ido allí. Yo fui allí, cuando vine de Cuba, en el estadio de los Mali, a decirle a los peloteros cubanos que se fueran. Esto era una falta de respeto a seres, tú no sabes. Esto era una falta de respeto. Yo soy la más vieja, yo te lo dije conmigo, es que chambia es bonito. Yo no grito, ni p***, la p*** de tu madre. Pa' que sepa. Y no me meto con niños, pero me meto directamente contigo. Por eso te estás metiendo con mis hijos, Dios sabe. Porque por tu culpa, mis nietos no pueden estar al lado mío. Porque tú cogiste la hijita, fefita, de donde hoy iba a vivir, para que el dueño veniera a la casa. Ahora, tú lo único que vas a meter a un sudo a mí es el c***. Míralo ahí. Lente. Voy a un pingo mío. Porque yo no tengo casa, yo no tengo, yo no tengo propiedades, yo no tengo dinero. Yo vivo en un hotel, por tu culpa yo vivo en un hotel, Dios sabe. Te piste de lenguaje, tú eres una chivadona y una c***, mamadora épica, de Jojito Junior, de Jolio Oviedo. Pero tú la mamá no la p***, tú sabes que está en Cuba. Por eso te hiciste la boca. Y ahora me voy a mandarte la p***, tu marido. Aquí mismo entiendo, todo el mundo te vio. Tú eres una cochina. Me caminaste con un carrito en el lado. A mí no me importa lo que digan ustedes, ¿ok? Me caminó con un carrito en el lado. ¿No me entiendes? Te presto el carrito. Y después le dijiste a tu madrina. ¿Dónde yo me iba a mudar? Y en tres días, que ya me íbamos a hacer la inspección, ahí cogieron y le dijeron al dueño, vende la casa. Y el dueño cogió ese, quedó por mente más de mí que la tuya, y vendió la casa. Y me dejaron a mí en el hotel. Revolucionaria. Si otro dije a ti, cuando tú me estabas pidiendo a mí, la otra vez, hace unos cuantos, como dos o trece años atrás, yo te lo dije, tú eres una chivadona, que tú le dabas golpe a la gente, las redes sociales. Allá en Cuba. Tú le dabas golpe a la gente en Cuba, las mujeres embarazadas. Que tú eres comunista. ¿Por qué no te querías traer pecado? ¿Sabes por qué no te querías traer pecado? Porque tú eras las informadoras de él. Todo lo que hacía yo mismo, todo lo que hacía Jaila, todo lo que hacía este, todo lo que hacía el otro, tú se lo decías a Fefá. Y él te mandaba un alche de pecado. ¿Qué p*** tú te estás diciendo estúpida aquí en tu, qué cosa estúpida la casa no se vende así? ¿Cómo así? Sí, a la casa no se vende así, pero la la vendieron. Voy a ir por en tu casa, aquí no viva nadie, ¿ok? La recibe de mi página. Me estás salvando porque no han venido mis moderadores. Cuando vengan mis moderadores, aguántate de la brocha que me va a ayudar a la escalera, ¿ok? Ya nomás que entren, nomás. Ya que él sepan de que usted es laico. ¿Ok? Para que tú vayas, tú te vas. Yo te estoy sacando, alguno. Pero tú vayas cuando entren, me van a agarrar con todo el mundo. Más de tu madre, p***. Cuando yo me quede sin casa, ok, y cuando le suceda algo a algún cubano aquí, ustedes no dicen nada. Pero ellas van a defender a Fefita. A Fefita. Ustedes van a defender a Fefita. Porque Fefita por ustedes es de la m***a de tu madre. Vámonos, afuera. A todos los que están en las redes sociales, en realidad. Hablando, conversando, bailando, gozando. Ustedes dicen comunistas. A los comunistas son ustedes que andan detrás de Fefita. Agárrate los misiones. Ay, que si Fefita. Ay, que si Fefita. Es como en Cuba. Ustedes eran robots. Ustedes eran los robots de Fidel Castro. Yo no, yo vine para acá. Yo nací en el 59 y me fui con 21 años. Y vine para este país. Y desde que vine para este país, supe lo que era la libertad. De ponerme un sol. De comer lo que me dé la gana. Y de gozar. Meterme en una discoteca. Trabajar. No me entendía. Y buscar mi dinero. Ya llegó, ya. Ya llegó Dianel. ¿Quién es Dianel? Dianel. Bueno, ya llegó un m***a. Dianel y es la diosa. Que se te coló ahí. Lo que tú no la dejaste subir. ¿Quién está hablando? Oye. Estás hablando, p***. Me llame más seré. No me gusta, no me molestes. Dale para allá. Camínalo. No me estés molestando. Con suerte, dale para allá. ¿Cómo me estoy estoy? ¿Qué cosa? Marina. No te puedo decirle. No te puedo decirle. No te puedo decirle. No te puedo decirle. Oye, que no me molestes. A él me mira como me pusiste el oído. Pintando el p***o. Tienes una foto y con el cumpleaños. No, a mí yo no voy a tirar ni una foto. No, no, dale, dale. Camina, camina, camina. No quiero foto hoy. ¿Qué te pasa, dale? ¿Qué te pasa, Lucie? No me importa, miren. El otro día ya se está todo conmigo. ¿Cuántas fotos me voy a tirar? No quiero formar escándolo aquí. Que me pueden botar. Ya me te quiero. Me siento todo el medio del oído. Te voy a tirar una foto ahí a la palma esa que está ahí. Y tú te pareces una vara. A mí que me importa si es eso. Cuidado, no te va a dar a quemar. Te dije que no me moleste más. Vete a ir a la palma y tirarte una foto si tú te pareces un palo. Ellos quieren tirarse a esos unos muchachos ahí que la estaban jodiendo en lo que estaban online y ellos quieren tirarse una foto con ella porque dice que es su cumpleaños. Pero ellos también parecen que trabajamos, que vivan también en lotería. Le dicen, oye, vete para allá para la palma y tírate. Tírate la foto esa para allá para la palma. Lucie, de verdad, Lucie le canta a las 40 cualquiera. Lucie está acabando. Que te tira la foto, vea. Que besito. Que besito hay que hacer. Se la al lado mío, vea. Tan feo que esta mierda. No tan feita, un flaco, necesitarlo con frijoles. Mira, ve, cómprame una completa, ve. Ah, ahí, a para eso sí. Yo no tengo marido. Yo no tengo marido. El marido es tuyo. Tú lo quieres, míralo allí. Es un flaco de la camisa naranja. Míralo allí, ese es el marido tuyo, la resiguió. Póngelo. Póngelo, salte de mi página. Póngelo. Salte de mi página. Salte de mi página. Come p***, no te p*** conmigo. Ahí, p*** de la... No, no, me he puesto mala. Que se p*** mala, p*** de tu madre. Cuando tu papá la está cogiendo por la boca, le está metiendo el p*** en la boca. Déjalo, 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 si yo no me p***ingado. Tira el corazón y no hable tanto. Yo seré una gogocera, pero a mucho gusto. Más sin embargo, tu mamá me es una mamadora de todo. No, sin producto. Vaya, se p***a. Abusadores. Hijo de p***a. Porque no te metes con tu madre y la cojas ahí mismo y le metes dos de galleta a tu madre en la cara. Porque si yo tengo ganas de meterme con la mamá de alguien de ustedes, yo cojo a la mía primero. Ya murió. Pero cojo a mi madre y le meto dos de galleta por la cara. Aunque yo no soy hija de eso. Por allá que tú te estás metiéndote conmigo, que yo soy una persona mayor, ¿ok? Y estoy reclamando mi derecho porque tú no cojas a tu mamá y le vas a terminar de estropear. Métenle una p***a a tu mamá en la boca. No te metas más conmigo. Si tú me quieres coger a mí, si estoy sufra, cuando tú quieras, ¿ok? Yo no tengo miedo. Venga a buscarme. Pero méteme. No quiero aguaje, ni rutina. Tú me tienes que pegar. Dejé la aguaje aquí y estar escribiendo cosita aquí que tú no vas a hacer nada. Yo sí te hago más rápido, digo. Tú no vas a hacer nada. Tú no vas a que escribe. Nada más que escribe. Escribe nada más. ¿Te parece a José Martín? O a la desbollopinco de José Martín. No escriba más. Venga a buscarme. Venga a buscarme para que me mames el b***o. Venga a buscarme para que me mames el b***o. Venga a buscarme. Venga a buscarme para que me mames la c***a. Pero ustedes no van a hacer nada. Ustedes son tremendos p***jos, tremendos pencos. Y yo no tengo bastón. Yo tengo cuchillo. Ya no me digas más nada. Ya suelta a mí. Porque tienes una encarnación, una fijación en este pollo. Estás encarnada en mí. Si ven para acá, ven. No lo digas. Ven para acá. Yo hablo lo que se me dé la gana. Vete en página. Vete en página. Ey, caridad 2018. Fuera de la p***a. Así se llamaba el comité del barrio en mi casa en Cuba. En la cual en mi casa se llamaba Caridad. Caridad la gigante. Fuera de la p***a. Conocer la p***a. Dí que te importa la peluca mía. Yo la compré con mi dinero. A mí tú no me dices nada. Yo compré la peluca con mi dinero. A veces la tenías igualdad. Y las americanas me la pusieron por 25. La rechaza de mi madre. Tu madre es una c***a. Tú eres un c***a. Y tú eres un c***a triste. Sales de mi página. Vete de mi página. Dale fuera. Para que te metas lo que te atinco. Cochina. Arrastra. Y tu mamá se la borra boca. Porque ayer estaba me mando a Cataleya. Tu mamá se la borra boca. Porque ayer tu mamá deschorreaba la leche por aquí. Vete de mi página. Bueno. De ahí para allá. Todo el live fue vete de mi página. Entonces la gente se pone a darle cuenta. Y le dejan muchos comentarios. Y ella se altera. Como es lógico. Y a Lucy está mayor señores. Entonces empiezan a ofenderla. Y el mecanismo de defensa de ella. Es decir. 402 malas palabras por segundo. Bloquearte. Botarte de su página. Bueno. En fin. Ya no van a tener Lucy Sosa. Hasta unos días. Porque Lucy. Me da mucho trabajo. Muchísimo. A no ser. A no ser. Espérate. Que tú te suscribas. Me compartas. Me des tu like. Y tu comentario. Para que nuestro canal. Este muy bien. Entonces yo ahí. Me motivo. Y te traigo. A Lucy Sosa. Y todo el chisme. Que tú me pidas. Ok. Tenemos un trato. Hacemos así. Tú me ayudas. Yo te he ido. Y así me hago para. Tú sabes. Para que esto. Coja ritmo. Ok. Así que si llegaste hasta aquí. Déjame agradecerte. Por el apoyo. Y también invitarte. A que me sigas. En mi página. De Facebook. Instagram. TikTok. La Mami TV Show. Que ahí también subo. Más contenido. Más cosas mías. Más juguería. También subo. Chisme. Y tengo en memes. Que se subió. Que me enviaron. De la diosa. Clarita. Otabola. Y todos ellos juntos. En la misma cama. Ok. Así que. Nada mis amores. Nos vemos en la próxima. Chao.